Le damos la bienvenida a Andrea Condori y Antonio D'Alenzi. Muy buenos días, Andrea Antonio. Un placer estar aquí en La Razón Radio, transmitiendo desde Asunción del Paraguay directamente. Muy buenos días. ¿Cómo está, embajador? Un saludo como siempre, un placer conversar con usted. Lo primero que queremos preguntarle es cómo se vio desde afuera, cómo vieron los otros países, lo que pasó acá en Bolivia el miércoles. Bueno, es una situación realmente impactante la que se vivió aquí. Nosotros nos encontrábamos justamente en medio de una reunión preparatoria a la Asamblea General, que es una reunión tradicional, es una reunión entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos y los países observadores, que coincidió justamente con las horas del intento de golpe de Estado que hubo en Bolivia. Esta reunión se llevó adelante el día miércoles entre las dos y media de la tarde y las cinco y media de la tarde. Y bueno, esta reunión, ni bien empezó, fue interrumpida. Nosotros pedimos hacer uso de la palabra de emergencia, recibimos toda la información de la Ciudad de La Paz, de parte de la Ministra de la Presidencia directamente, y pedimos que nos dieran la palabra para denunciar en este evento, en este contexto internacional, el golpe de Estado que se estaba viviendo en nuestro país, el progreso de este golpe de Estado. Esta intervención mía, esta primera intervención mía, generó pues un cambio en la agenda prácticamente, en esta reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, absolutamente todos los países, los 32 países que conforman la Organización de Estados Americanos, sin excepción de ninguna naturaleza, se manifestaron en ese momento, en esa misma reunión. También se manifestaron todos los países observadores, entre ellos la Unión Europea, España, Italia, Francia, la Santa Sede, y obviamente recibimos un gran respaldo en el contexto internacional en ese momento. Me imagino que esa reunión también generó que la información fluyera a sus gobiernos, a sus presidentes, por eso es que en las mismas horas de la tarde del día miércoles 26, ya varios presidentes, no solamente de América, sino de Europa, se pronuncian directamente, en respaldo a la democracia y la institucionalidad en Bolivia, prácticamente no podíamos creer las imágenes que transmitían lo que se estaba viendo, que estaba ocurriendo en Plaza Murillo, en la Ciudad de La Paz. Y bueno, a lo largo de esta reunión fuimos informando regularmente qué es lo que ocurría, y casi a finalizar de la reunión pudimos dar la tranquilidad de que aparentemente había sido sofocado este intento de golpe de Estado. Esta situación motivó que el día de ayer, el jueves 27, ya en la inauguración oficial de la Asamblea General de la OEA, se planteara la aprobación de una resolución, la cual fue propiciada por todos los países de la OEA, los 32 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, propiciaron, participaron, patrocinaron esta resolución, que fue aprobada con una unanimidad absoluta, por unanimidad y aclamación, como se menciona, después de la cual nosotros hicimos una intervención detallando qué es lo que había ocurrido en nuestro país, y nuevamente volvimos a recibir el respaldo de toda la comunidad internacional, que se ha visto profundamente comprometida con lo que ha ocurrido en nuestro país. Nosotros creemos, en definitiva, que la rápida reacción, la movilización de la comunidad internacional, sumada a la valentía y la predisposición de actuar directamente del presidente Luis Arce, y también, obviamente, la movilización social que se dio hacia Plaza Murillo, fueron quizá los elementos que permitieron sofocar esta situación, obviamente, sumado al hecho de que otras unidades que supuestamente tenían comprometido un apoyo a este intento descabellado de interrumpir la democracia en nuestro país, hayan sumado esta situación, al no haber ocurrido, también coadyuvó a que la situación finalmente se solucione y el país se tranquilice, y después de estas horas, este breve tiempo que duró este intentona de golpe de Estado, finalmente la paz y la tranquilidad retornen a nuestro país. La comunidad internacional, la organización de Estados Americanos, los gobiernos de la región, todos los gobiernos, más allá de su lineamiento político, se han manifestado de una manera contundente y van a estar vigilantes y atentos a qué es lo que ocurra con la democracia en nuestro país, en el entendido de que debe estar proscrito, como mencionaba yo ayer en mi mensaje ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, debe estar proscrito a toda forma de interrupción del orden constitucional, toda forma de quiebre constitucional, toda forma de golpe de Estado. Cancilleres como el canciller chileno ayer se manifestaba y decía no queremos ver nunca más tanques en las plazas de nuestras capitales. La misma canciller argentina se ha pronunciado con una contundencia absoluta, rechazando todo intento de quiebre constitucional en defensa de la democracia, en la institucionalidad y todo ese respaldo, por supuesto, al presidente constitucional, el presidente Luis Arce Catacorri. Embajador, apelo ahora al analista para hacerle la siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted que pasó esto el miércoles en Bolivia? ¿Y cuáles cree que son los factores por los cuales no se haya consumado? Bueno, hay bastantes investigaciones que nos muestran, por lo que sabemos, lo que hemos informado nosotros a la comunidad internacional, que nos muestran que habría, no es cierto, una organización tanto intelectual como material que no sería reciente. Aparentemente, hace más de un mes, había una cierta planificación, una cierta idea de interrumpir la democracia en nuestro país. Seguramente motivados por, qué sé yo, intereses mezquinos, parciales y sectarios que lamentablemente algunos militares tienen, y aquí hay que respetar mucho la dignidad de las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas tienen una profunda vocación democrática desde el año 1982, que volvimos a la institucionalidad democrática en Bolivia. Son más de 40 años que vivimos en democracia, más allá del quiebre constitucional que tuvimos el año 2019-2020. Evidentemente, las Fuerzas Armadas han mostrado un cierto respeto a la institucionalidad democrática, y eso hay que reconocer. No se puede hablar de toda la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, hay que hablar de algunos militares que siempre existen, no solamente en Bolivia, sino en otros países que, como decíamos, pretenden a veces darle un día de gloria al país, y tienen esa idea absolutamente descabellada, absolutamente alejada del avance del derecho internacional, avance de la institucionalidad democrática, de la institucionalidad republicana de los países, de tomar el gobierno por las armas ante cualquier situación que ellos entiendan de crisis, o que les permita una situación de inestabilidad, para tomar el poder por la vía de las armas. Esta idea, aparentemente, se habría materializado a través de una determinación asumida por el presidente constitucional, el presidente Luis Arce, que decidió el relevo del general Zúñiga de su cargo de comandante general del Ejército. Es razón a que el general Zúñiga, a principios de esta semana, ha estado en varios medios de comunicación, realmente con declaraciones que son acciones contrarias a la constitución política del Estado, contrarias a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, pero también contrarias a los estándares internacionales en materia de institucionalidad democrática y relacionamiento con las Fuerzas Armadas. Estas declaraciones han sido entendidas, obviamente, como actos deliberativos, fueron declaraciones directamente vertidas en contra del expresidente, un expresidente constitucional, como es el expresidente Evo Morales, y obviamente no podían ser toleradas. Entonces, esta situación habría motivado que el día martes el presidente constitucional lo releve, comandante en jefe del Ejército, situación que había precipitado y habría generado que, obviamente, este general, con algunos otros oficiales y con la complicidad de algún comandante y alguna unidad militar, se traslade a Plaza Murillo, rodee al Palacio de Gobierno y obviamente pretenda un descabellado, intento de quiebre constitucional, muy atípico y muy irracional, yo lo calificaría. Yo creo que han sido cuatro elementos que han conjurado este intento, que han conjurado rápidamente este intento de quebrar el orden constitucional en Bolivia. El primero, yo creo que ha sido la movilización espontánea de varios sectores, la declaración de una huelga general de la Central Obrera Boliviana de manera inmediata, condena que ha habido también de parte de todos los líderes políticos del país, ahí se pronunció también el expresidente Evo Morales, hubo una unidad férrea en defensa de la democracia, una movilización social muy fuerte que se trasladó a la Plaza Murillo. Un segundo elemento, yo lo identificaría como la determinación del presidente Luis Arce de afrontar directamente, ¿no? Cuando esa tanqueta que estamos viendo en imágenes rompe las puertas del antiguo Palacio Quemado y el general Zúñiga pretende ingresar, se encuentra con el capitán general de las Fuerzas Armadas, quien en una actitud muy valiente le intima, obviamente, que acate las órdenes y repliegue a sus fuerzas. Entiendo que haya habido algún deslizamiento, desplazamiento de algún otro general o de algún otro comandante que estaba también junto con el general Zúñiga en afales golpistas, pero que finalmente reflexiona y se pliega al mandato del capitán general de las Fuerzas Armadas, que es por mandato constitucional el presidente del Estado. Esta situación hubiera generado un tercer elemento, que es que algunas unidades militares y algunas fuerzas, alguna fuerza, alguna rama de las Fuerzas Armadas del Estado se habrían desmarcado de esta intentona algunas unidades y el general Zúñiga habría quedado solo en su intención. Y ahora, obviamente, un cuarto elemento, hay que identificarlo con mucha claridad, ha sido la gran condena internacional. La reacción inmediata de la comunidad internacional ha sido determinante para que esta situación se solucione tan rápidamente, ¿no es cierto?, a la velocidad a la que se ha sumado. Esa es la información que nosotros tenemos, estimado amigo, nosotros no estamos en el país, tenemos la información que nos llega de allá, y es la información que hemos sometido a la comunidad internacional. Creo que ha habido también un despliegue importante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todos los países se han manifestado muy rápidamente, y esos son elementos favorables, obviamente, en pos de la democracia y la institucionalidad en nuestro país. Sin embargo, como dijimos ayer, y yo creo que en Bolivia tenemos que mantenernos alertas, ¿no es cierto?, creo que esta es una señal muy importante. Y en todo el continente americano se está creciendo una idea de mantenerse alerta a estas situaciones. Nunca más, nunca más se deben permitir este tipo de interrupciones del orden democrático. Este tipo de interrupciones que, lamentablemente, y con esto termino, en Bolivia han sido muy frecuentes. Nosotros somos un país que debemos tener seguramente el mayor número de golpes de Estado, de quiebres constitucionales, lamentablemente la mayoría de ellos con pérdidas de vidas humanas. Está todavía fresca en nuestra memoria el quiebre constitucional y el golpe de Estado del 10 de noviembre del año 2019, donde finalmente 38 personas perdieron la vida, ¿no es cierto? Embajador, ahora, es cierto, a nivel regional, sobre todo, hay países en los cuales también todavía permanece una cierta tensión por todo lo que les ha venido ocurriendo últimamente, Ecuador, por ejemplo, México, sin ir muy lejos, aunque ya eligieron a su presidenta, pero ha sido bajo esta tensión de la violencia, en fin. ¿Qué se dicen entre ustedes, entre los embajadores, aparte de esto de estar en alerta? ¿Qué más se comenta y qué más se comentó sobre lo que estaba pasando en Bolivia, más allá de la misma asamblea, digamos en los corredores o en conversaciones personales? Bueno, yo identificaría varios puntos, ¿no? Primero, hay una profunda solidaridad con Bolivia, ¿no? Hay una profunda conciencia de qué es lo que ha pasado. Lamentablemente, como todos sabemos, la Secretaría General de la OEA, la cabeza de Luis Almagro, un secretario general que tuvo un paso, diremos, muy conflictivo por la Organización de Estados Americanos, recibió hace 10 años, justamente aquí en Asunción del Paraguay, en una asamblea general, recibió una OEA con 34 países y va a dejar este fin de año una OEA solamente con 32 países. Y entre las falencias que ha tenido la gestión de Luis Almagro, la más grave, la que le genera un mayor costo político a su gestión, es obviamente lo que ocurrió en Bolivia en noviembre del año 2019. Esta situación ha sido constantemente denunciada por nosotros, ha sido intensamente denunciada por nosotros durante tres años de gestión, y ha generado una gran conciencia en la comunidad americana y una gran solidaridad hacia Bolivia. Primero, hay una gran conciencia de qué es lo que ha pasado en el año 2019, y eso ha generado una gran solidaridad y un gran interés por lo que ocurre en nuestro país. En estas circunstancias, que haya ocurrido una situación de esta naturaleza, ha generado, obviamente, una reacción de mucha solidaridad, de mucho apoyo. El mismo secretario general, Luis Almagro, se ha pronunciado inmediatamente, ha sacado varias comunicaciones, tomó la palabra, se ha manifestado en la reunión previa a la Asamblea General, se ha manifestado el día de ayer, porque obviamente hay esta solidaridad con Bolivia por lo que está pasando. Algo que es digno de destacar también es la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros tuvimos varias comunicaciones en esas horas de mucha atención, de parte de varios comisionados, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la secretaria ejecutiva, quienes han sacado sendos comunicados y publicaciones en defensa de la democracia en Bolivia. Hay como una sensación de solidaridad por lo que ha ocurrido el año 2019 y obviamente la idea de que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.